Y ahora con ustedes, El Sabor de la Semana, de Noticias Univision Rino. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un servidor César Pérez con otra edición más de El Sabor de la Semana. Y en esta ocasión tenemos a uno de los restaurantes pioneros de aquí de la zona metropolitana de Rino, Nevada. Me refiero a Los Compadres. Si usted por cualquier motivo no lo ha visitado, aquí le vamos a decir qué platillos son los más importantes. ¡Vámonos! Vámonos de inmediato a conocer más a fondo este excelente lugar. Y bueno, este restaurante Los Compadres, fundado el 10 de mayo de 1995, tiene como primordial objetivo darle el mejor servicio a los clientes con una decoración netamente mexicana. Ambiente de primera. Coloridos adornos hacen de Los Compadres único en su clase. Usted estará seguro que pasará un momento sumamente agradable. Bueno, y aquí nos encontramos con los fundadores de aquí de Los Compadres. Empezando aquí a mi mano izquierda se encuentra Raúl. Y también acá está mi querido amigo Rafael. Y también a mi lado derecho también está Álvaro. Así que bueno, ¿cuántos años son los que ya están cumpliendo? A ver, Rafael. 12 años. 12 años de buena comida mexicana, ¿verdad? Así es. Rafael, dueño del restaurante, atiende personalmente todos los días en La Barra. Y si de comida mexicana se trata, Los Compadres te ofrecen innumerables platillos para que te acuerdes de tu tierra. Aquí vemos a Los Cocineros echándole ganas. Bueno, y aquí nos encontramos en la cocina con Sergio, uno de Los Cocineros. Que bueno, una de las características de aquí del restaurante Los Compadres son los desayunos que nos tiene aquí preparados. Sergio, ¿qué tenemos por acá? A ver, cuéntanos. Con su mochaca con huevos, chorizo con huevos, muy ricos. Sumamente tradicionales, así que ya saben, vénganse desde tempranito que aquí Sergio les va a preparar ricos desayunos. Listos para llevarnos a su paladar. Bueno, y como ustedes ya vieron, aquí Los Compadres ustedes pueden disfrutar de ricos desayunos, pero también hay platillos para todo el día, para cualquier cena, para que inviten a todos sus amigos. Pero para esto, José nos va a decir exactamente cuáles son otros platillos que ustedes pueden disfrutar. ¿Cómo estás, José? Muy bien, mira, aquí les vamos a presentar los platillos que tenemos. Tenemos los tacos mexicanos, tenemos las fajitas, que son de tres carnes, pollo, camarón y res. Y también tenemos las carnitas, que es la especialidad de aquí. Claro que sí, así que ya saben, aparte de todos estos platillos, ustedes pueden probar también los tradicionales burritos, también tienen las chimichangas y muchos y muchos más platillos mexicanos. Así que los esperamos aquí en Los Compadres. Una de las cosas que ha hecho famoso este lugar son las tradicionales margaritas, que se elaboran en diferentes sabores. ¿Y qué me dicen de la música en vivo? Así es, el trío Bosanova alegra las noches en el restaurante todos los viernes y sábado, empezando a las 6 de la tarde. ¡Échenle, muchachos! Espero que con todo esto se animan a venir y a pasársela bien. Los Compadres, en el 1490 de la calle Cuarta en Rino. Bueno, ahora ya lo sabes, si tú o tus amigos un día no tienen a dónde ir, tomen en cuenta a Los Compadres, porque tienen buen ambiente, buena música y lo mejor de todo, la mejor comida mexicana por 12 años. Así que bueno, esto fue el sabor de la semana de Noticias Univisión Rino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!